Bien amigos, seguimos con la siguiente entrevista de la tarde, voy a presentarlo, él es Fernando Pacheco de M. Lili. ¿Cómo estás Fernando? ¿Qué tal? Buenas tardes. Fernando, cuéntanos, ¿cómo inicias con esto de Lili? M. Lili, ¿no? Sí. Bueno, todo empezó en un viaje, en realidad. Fuimos a una feria de negocios con una idea de negocio totalmente diferente y encontramos esta marca, que es una marca internacional y decidimos traerla porque era algo novedoso para nosotros, una empresa de colchones, almohadas. En el mercado hay muchas marcas, pero esto nos pareció fuera de lo común y decidimos ponerla en el mercado. Ah, mira, qué interesante. O sea, ¿tú la habías visto en otro lado? Yo la verdad la vi en una feria de negocios, como mencioné, y fue como que algo fuera de lo común porque había un colchón negro y me llamó la atención, sobre todo el color, ¿no? Me eché en el producto y me pareció recontra bueno y ahí pregunté los precios, la idea del negocio, cómo era, cómo era para tener franquicias y me explicaron todo, lo consideré y al final traje la marca a Perú. Ah, mira, ve, qué interesante, ¿ah? O sea, te enamoraste del producto a primera vista, se podría decir. Sí, en realidad la marca, sus productos son bien cómodos, bueno, lo que es calidad es de alta calidad, también me gustó el tema de las garantías, ya que acá los colchones, las garantías son muy cortas, esta marca como tal da 10 años de garantía y eso como que me dio una buena imagen del producto, ¿no? Como para traerlo. ¿Podemos abrirlo para ver qué cosa es lo que hay aquí adentro? Sí, para mí es una curiosidad. ¿Qué hay aquí? A ver, cuéntame. En este caso tenemos una almohada de lo que es Memory Foam, es una almohada que se adapta a la postura natural del cuerpo, bueno, también se adapta a lo que es el tema del cuello, esa almohada tiene una particularidad, que un lado es temperatura ambiente como para invierno y el otro lado es más frío como para verano. Ah, mira, este lado de aquí, claro, se siente, ¿no? Claro. Que es como para el invierno, ¿no? Y la parte de aquí se siente más fresca. Claro, es más fría. Muy bonita esta almohada, ¿eh? Qué bonito producto. Y también se saca esto para lavar, ¿cómo es el lavado? Ahí tiene un cierre, el lado izquierdo, que sirve para que, bueno, se pueda lavar la funda y lo que es esa almohada también adentro, si la puedes abrir, por favor. ¿Algobro? Sí, la almohada adentro viene con una especie de orificios, esos orificios le dan un sistema de ventilación. Cuando una persona aprieta la almohada o ejerce presión en ella, bota aire. Ah, mira, ve acá. Claro. Mira, qué interesante, no sé si llegan a ver con la luz, pero acá tiene una malla y lo saco esto y ya lo lavo. Claro, lo lavas y ya lo puedes usar así. Ah, mira, ve, qué interesante. Y aparte de las almohadas, también tiene los colchones, me dicen. Sí, bueno, la marca vende lo que es colchones, almohadas y tarimas eléctricas. Las tarimas eléctricas dan lo que son masajes, bueno, tienen posturas predeterminadas, se inclinan, básicamente tienen todas las funciones en realidad las tarimas. Tarimas eléctricas, no las había escuchado, no sé si ya hay imágenes, las tienes ahí. Video. A ver, vamos a lanzar el video para poder ver un poquito del producto. Es un poco la presentación del producto. Sí, ese es un colchón que demuestran cómo, a pesar de que le pase una camioneta, el colchón nunca se deforma porque tiene el material memory foam y eso hace que el producto siempre vuelva a la postura original. Ah, mira, a ver, ¿y cuánto tiempo me puede durar uno de estos colchones? Nosotros damos lo que son 10 años de garantía. El producto como tal puede durar más, pero la ventaja de estos productos es que el memory foam tiene la propiedad de que nunca se deforma. O sea, nosotros damos lo que es 10 años porque eso es lo que nos dice la marca, pero en realidad el producto puede durar más tiempo, ¿no? O sea, ustedes dan como garantía 10 años, pero obvio que al darle 10 años garantía es porque esto tiene mucho más tiempo de duración, ¿no? Está pasándole un... Es un tanque. Wow, sí. Y vuelve a su estado normal. Sí, el colchón no se deforma en ningún momento. Ahí al final muestran que es un tanque de verdad, ¿no? Para las personas que tienen dudas sobre el tema. Claro, mira, a ver, qué interesante, ¿ah? ¿Y qué cosa contiene ese colchón que no hace que no se malogre y que dure tanto? Bueno, el tema del memory foam. El memory foam es un tipo de espuma que siempre regresa a la postura original. Fue un producto creado por la NASA originalmente para el viaje a la Luna. y era por un tema de lo que es comodidad para las personas que estaban en el viaje. Y bueno, el producto al principio tenía unos costos muy elevados y con el tiempo se ha podido minimizar costos y ahora es un producto que se puede hacer como para comercio. O sea, cualquier persona lo puede comprar, ¿no? En realidad. Claro, claro. Oye, de verdad, qué interesante esto que me has presentado y el video sobre todo que me llamó mucho la atención. Y bueno, sí, pues estamos acostumbrados a comprar colchones que no nos duran mucho, ¿no? Nos duran cuatro años, a lo mucho cinco. Después ya el colchón ya deja de ser cómodo, ¿no? Se convierte en incómodo y comienzas a amanecer con un dolor de espalda. Igual el tema de las almohadas, ¿no? Sí, en este caso lo que yo he notado es que acá en Perú no hay tanto esa cultura de buscar lo que es la comodidad. La gente más busca comprar un colchón para salir del apuro. O sea, ahorita tú puedes ver en televisión muchas promociones, ¿no? Pero esos colchones no te van a durar nada, ¿no? O sea, la idea de un buen colchón es invertir un poco más y que te dure más, ¿no? Y que no te perjudique la salud. Claro, y aparte es un ahorro, sea como sea, porque como le digo, un colchón máximo te puede durar unos cinco años, el comercial, ¿no? Unos cinco años y después de cinco años te dije volver a comprar otro. Embargo inviertes en un solo colchón que te puede durar incluso, como tú dices, muchísimo más de diez años, ¿no? Claro, incluso nuestra marca tiene una ventaja que en la parte de abajo tiene un cierre. En caso de que hay personas que les gusta comer en la cama o que ven una película o algo y se les puede derramar una gaseosa o se les puede caer algo del plato, en este caso la funda del colchón se puede sacar y se puede lavar. Y tiene una funda adentro extra como para que puedas seguir usando el colchón toda la noche mientras vas secando tu funda del colchón. Ah, mira, a ver, qué interesante, ¿ah? Y eso que me comentaste del colchón negro, ¿eso también lo tienen ustedes? Esa es una línea nueva que está saliendo para este año, 2020. 2020, nosotros a partir de mediados de marzo vamos a traer esa línea. ¿De colchones negros? Sí, son unos colchones que son negros, pero son negros por el tema de la espuma. Esos tienen una espuma que se llama Espuma Smart, que es como que el siguiente nivel del Memory Foam. O sea, es una espuma de altísima calidad. Tiene un mayor costo, pero de todos modos es una inversión que vale la pena definitivamente. Claro, y me imagino que va a tener mucho más duración de lo que tiene este colchón, ¿no? Claro, y no solamente eso, o sea, también, por ejemplo, en esta época del año, los colchones tienden a calentarse, ¿no? Lo que es ese tipo de espuma no se calienta, se mantiene fresca. O sea, una persona puede disfrutar de su colchón tanto en verano como en invierno, ¿no? En verano porque no vas a sudar y todo eso, y en invierno se adapta a la temperatura de la persona, pues, ¿no? Ay, mira, eso deberíamos de comprarlo en verano de todas maneras porque, de verdad, tienes razón. Uno duerme en el colchón súper incómodo, súper incómodo por el calor, ¿no? Te hace sudar. Al menos yo me tengo que estar moviendo de todos lados para encontrar un lugar adecuado para dejar de sudar toda la noche con este calor horrible que hay, ¿no? Claro, es todo un tema, en realidad. Y, de hecho, o sea, a mí también me llamó la atención la de la marca el tema de que los productos sean un poco más fríos, ¿no? Claro. Porque acá en Perú, de hecho, sí hay algunas tecnologías similares, pero no cumplen con las expectativas. O sea, las pruebas, si básicamente te duran dos semanas, tres semanas, que disfrutas el producto y ahí el producto ya deja de funcionar como al inicio, ¿no? Claro, y ahora también lo que van a traer estos de los colchones de Nerso va a ser un boom, de todas maneras, porque estamos acostumbrados a Clásico Colchón Blanco, ¿no? Claro. Y, bueno, también la marca en sí se preocupa por el tema del diseño, ¿no? El doble recubrimiento y aquar que tienen nuestros colchones, de todas maneras, es totalmente diferente a cualquier colchón que puedas encontrar acá en Perú. O sea, en Perú no es nada común la marca. Claro, ¿no? Sí, pues, tienes razón. No es común la marca. No la había escuchado, pero a mí es algo nuevo. Pero qué bueno que ahora ya sabemos un poco más de esta marca, ¿no? Para poder así adquirirla, tener una muy buena comodidad, porque, bueno, pasamos casi ocho horas echados en cama, ¿no? Y queremos levantarnos, no con los dolores de espaldas clásicos, que ya no hace un colchón cuando ya tiene muchos años, ¿no? Claro. Incluso la marca también tiene una certificación, porque reduce los puntos de presión del cuerpo. O sea, cuando una persona se echa, se puede echar hasta incluso mal en el colchón y no le va a pasar eso de que pierda circulación en el cuerpo, que le dan calambres o que todo el peso se va para un lado y la persona como que al día siguiente termina mal, ¿no? En este caso se gradúa todo y el colchón se adapta a la postura de la persona y hace que al día siguiente amanezca como si nada hubiese pasado. Claro, y vas a tener un colchón que te va a durar buen tiempo. Eso es bueno para el ahorro. Claro. Eso sobre todo es bueno para el ahorro. Muy bien, Fernando, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por haber venido. Te doy las cámaras para que me des tus redes sociales, tus números. ¿Cómo ubicamos a Emlili? Bueno, en lo que es redes, en Facebook nos pueden encontrar como Emlili Perú, en Instagram nos pueden encontrar como Emlili-Perú y para contactos el 989-12-93-88. Perfecto. Todo va apareciendo en pantallas, así que ya sabes, quieres dormir cómodo y fresquito, sobre todo en este verano, que mejor que un colchón o una almohada. Emlili y se viene próximamente, me imagino que eso va a estar en redes sociales, lo nuevo que se va a venir, que es un colchón de color negro, que eso sí realmente va a llamar mucho la atención. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. A usted. Bien, me voy a una pausa comercial y vuelvo con lo que será ya la última entrevista de esta tarde. Gracias.